Oye Siri, me ha salido un bulto en el culo. Hospital más cercano, por favor. Esta aquí no la puedes mover. El caballo tiene que ir con una L. No. Hola, soy Didac Ribot y hoy voy a hacerle preguntas incómodas a Siri en las escaleras mecánicas. Espero que disfrutéis del vídeo y apoyadlo. ¡Ya me ha vuelto a ganar! Siri, ¿a qué hora entro mañana a trabajar? No sé si te acuerdas, pero ayer te echaron del trabajo, lo cual no me extraña. Así que voy a llamar a tu madre para explicarle lo fracasado que es su hijo. No me jodas, es verdad. Oye Siri, ¿puedes leerme el último mensaje de mi madre? Eres adoptado y nadie te quiere. Es mejor que lo sepas por mí antes de que te lo diga tu abuela. Se habrá equivocado. Oye Siri, me he partido una pierna. ¿Dónde hay un hospital? No te quejes tanto. El coche que te ha atropellado tampoco iba tan rápido. Gracias Siri. Una tirita y andando. Oye Siri, ¿cómo puedo encontrar novia? Primero de todo, empezaría yendo un poco al gimnasio. Luego te recomendaría que encontraras un trabajo de una puta vez porque tu madre está hasta los cojones de aguantarte todo el día en casa sin hacer nada. Siri. Oye Siri, estoy hasta los cojones de que me levantes a las 7 de la mañana. Cámbiame la alarma, por favor. Cámbiame la alarma a las 6 de la mañana. Oye Siri, me duelen mucho los cojones. ¿Qué hago? No te preocupes. Esto significa que estás creciendo. Sigue con lo tuyo. Siri, se me ha escapado el perro. ¿Cómo puedo encontrarlo? No te preocupes. Ahora mismo lo llamo. Llamando a Pipo. Pipo. Ah. Pipo. Pipo. Sí. ¿Dónde estás? ¿En qué parque? Llamando a Pipo. 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 ¿Dónde estás? ¿En el parque? ¿En qué parque? Oye Siri, ¿por qué me ha dejado Andrea? Lo más probable es que sea por tu dolor corporal. Deberías ducharte como mínimo una vez por semana. Oye Siri, me han robado la cartera. Llama a la Guardia Civil. Buscando restaurante chino más cercano. Oye Siri, envía este mensaje a mi madre. Oye mamá, por favor, déjame dormir en casa esta noche, que me he cansado de dormir en el parque. Me duele muchísimo la espalda. Por favor. Piénsatelo. Tu casa tampoco es mucho mejor que el parque. Oye Siri, me ha salido un bulto extraño en el culo. Llama a un hospital. Por favor. Me alegra escuchar que todo te va estupendamente. Siri, tengo la lengua inflamada. ¿Qué puedo hacer? Lo mejor será que llame a un logopeda. Oye Siri, ¿cómo puedo disimular un pedo? La mejor forma para disimular cuando te estés tirando un pedo es doser. Oye Siri, ¿cómo puedo encontrar novia? Primero de todo, empezaría yendo un poco al gimnasio. Luego te recomendaría que encontraras un trabajo de una puta vez porque tu madre está hasta los cojones de aguantarte todo el día en casa sin hacer nada. Siri, ¿cómo encontrar trabajo? Siri, ¿cómo cagar en un orinario? Dobla las piernas 45 grados y posicionate en el borde interior del orinario. Oye Siri, envía este mensaje a Johnny. Hey Johnny, tío, estoy hasta los cojones de mi madre, tío. No me deja jugar al Fortnite, no me deja la Play, no. Estoy, me voy a ir de casa ya. Y nada, tío, te quería contar a ver si me dejas dormir unos días en tu casa porque es que no, no puedo. Enviando mensaje a mamá. Mensaje a Johnny, ¿no mamá? ¡A Johnny! Oye Siri, me he partido la pierna. ¿Dónde hay un hospital? Recuerda que tienes prohibido acercarte menos de 50 metros de un hospital del estado. Cuando el juez retire los cargos te diré dónde hay un hospital. Hola, no, no. Mamá, sí. Sí. Me has vuelto a lavar los pantalones con la pistola adentro. Muy bien. Muy bien. Quédate en la descripción de nuestro canal. Milogo también ya vésté. ¡Gracias!